¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? Me meto, ¿eh? Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En este vídeo, amigos y amigas, vengo a... bueno, a flipar. ¿Por qué? Porque me ha tocado en una partida rápida en el mapa de Fortaleza. ¿Cuánto tiempo llevaré sin jugar en este mapa y cuánto tiempo llevará este mapa fuera de Ranked, eh? ¡Cuánto tiempo! Ni me acordaba de que este mapa estaba en el juego. Lo juro por lo que más queráis que ni me acordaba de que este mapa seguía en el juego, tío. Mapas como Fortaleza, mapas como Hereford, mapas como Universidad de Barlet, mapas como de ese territorio remoto, bro. Son mapas que han secado de Ranked y que yo ni me acuerdo que están en el juego. Y es que están en partida rápida. Pero salen incluso muy poco, eh. De verdad lo digo. Y nada, pues hoy me apetece, pues, jugar una partida, en este caso, con... eh... bueno, con Ela en el mapa de Fortaleza. ¡Ahí lo tenemos! ¡El mejor combo de nuestra vida, amigos! Ya podéis dejar un like, una suscripción. ¿Por qué? Por este combo. Y... por esta cara de Kaiz. Mirad esa cara. Preciosa, ¿verdad? Pues bueno, precioso como el like que vais a dejar y esa bonita suscripción. Así que nada, chavales, vamos a ver qué podemos hacer. Venga, va. Vamos a reforzar aquí, vamos a reforzar algo, aunque sea, ¿no? Yo que sé, ya por reforzar algo, pues reforzamos aquí, ¿no? Así que ya esto es una locura todo. Ni me acuerdo de los puntos, ni me acuerdo de nada, tú. Impresionante. Vamos a poner esto por acá. ¡No! La he puesto mal. En verdad, esta Ela es una mierda, yo creo, ¿no? Es mejor ponerla aquí. Y es mejor poner esta a... acá. ¿Es mejor ponerla acá? No. Acá es una bazocia. No sé dónde es mejor ponerla. ¿Aquí? Sí, voy a ponerla ahí. Porque... bórbora. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Vale, está abriendo ya esto. Ojo. Ojo porque hay una Ivana. Ojo porque hay una Ivana. Ya voy a sacar de la pipa la Ivana. A ver si me piquea. ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos! No. Se va a ir para la puerta doble o se va a ir. Directamente. No quiero que me pique para aquí. ¡Pica, pica! ¡Eh! Se ha comido ya una mina. ¿Dónde es eso? No, guamai. ¿Dónde el guamai? No. ¿Dónde ha sido la mina esa? ¿La zona de baño? Zona de baño. 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 ¿Vale? Ok. ¡Ah! Impresionante, chicos. Impresionante, chicos. Impresionante, chicos. Impresionante, chicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El pavo con más y cú que he visto en mi vida, eh! Y dice, ¿me sale? Bueno, pues yo doy todo en el secuestro. El, el, el... El y está aquí y cuando vaya a volver lo mato yo. ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer. El pavo con más y cú que he visto en mi vida, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! ¡Vamos, mis chavales! ¡Confíen vosotros! ¿Otra mina más? Eh, las minas. Impresionantes las minas, ¿eh? ¿No tienes a la izquierda? ¡Buena! De milagrito, pero buena. Eso es. ¡Ojo ya he entrado, eh! ¡Ojo ya he entrado! ¡Vamos, Kaizh, amigo! ¡Es tuya! ¡Detrás! ¡Kaizh! ¡Kaizh! Te plantas. ¡Vamos, Kaizh! Todo tu tiempo, no te da prisa. Tarda mucho en plantar. Bien. Y el otro lo tienes atrás. Tranquilo, Kaizh. No te da prisa. Eres un abuelo de 95 años. Todos nos entendemos. No pasa nada. Tranquilo. Sin problema. Eh... Yo creo que le va a hacer Walva la osa si es inteligente y lo va a matar. Fijaos lo que os digo, eh. Es un cabaleón. Un cabaleón. ¡Que está el en政府 de fondo! Ojo. ¡Ojo! Uno vs uno. Kaizh contra Ahosa. Kaizh. En su mapa. Ahosa. En un sitio donde no conoce. Ojo porque. Quedan 14 segundos. Le piquea. Bu centralized. Pusea. Lo essayamos. Y que se lleva a Kaizh. Th fresh. Y ronda para Kaizh. Y rondah. Para los defensores. Voo vamos. 1-0. Me gusta. Si señores. Hostias. Muy inteligente lo de Leeds Lo de Leeds, no, lo de Flores Y muy inteada lo de... Por nuestra parte, ¿no? La verdad que me calenté No sabía que había unas escaleras Que podías subir y cubrirte ahí La verdad Yo me pensaba que estaba a la derecha, literalmente Pero no Se complicó ¡Vamos a piarnos una ELA! Hoy tengo ganas de jugar ELA Chavales, no pasa nada Tranquilos No hay prisa Me encanta Bien Ok, perfecto Segunda rondita Primera ronda Bien, me ha gustado Casteo De puta pena Vamos con la siguiente ronda Me gusta Dormitorio, sala de informes ¿Cuánto tiempo tiene el mapa de fortaleza, gente? Temporada de Kaiz y Nomad ¿No? ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuántos años tiene este mapa? Yo creo que fácilmente este mapa puede tener 3 años ¿No? No No ¿2 años? ¿2 años? ¿No? ¿3 años es mucho? Diría que 2 años ¿2 años, no? No me acuerdo No me acuerdo Déjamela abajo en los comentarios, la verdad No me acuerdo, sinceramente Vamos a poner una trampa ahí 100% Vamos a poner aquí otra trampa 100% Este punto Sé que me lo conozco ya Porque lo he jugado 51.000 veces Este mapa, por supuesto Salió en su día En Ranked Y bueno Por probar cosas diferentes Pues la verdad Tío, es que yo metería todos los mapas en Ranked Te lo juro, eh Yo metería el mapa de base de Hereford El mapa de territorio remoto El mapa de fortaleza Lo metería todo en Ranked Todo Todo El mapa de casa Os lo juro Que metería todo en Ranked Os lo juro Os lo juro ¿Por qué? Porque hay muy pocos mapas en Ranked ¿Tú sabes lo guapo Que estaría jugarte Tu champiñón O tu diamante 3 En el mapa de Avion? Esta Sería la polla La polla Creo yo, eh Sería la pollísima agenda Voy a poner otra trampa aquí Dile que bailando Te conocí ¿Dónde es eso? Eh Que hay una ¿Me pueden mirar desde aquí? No, no Cuéntale Tú Tengo la posi, eh La madre que me pare La madre que me pare No ¿Quién me ha matado? Me ha matado el Maverick ¿Dónde está el Maverick? ¡Pero Maverick, por Dios! ¡Maverick, por Dios! Efe, tío Está todos atrás Ojo Se le ha dejado injure Es injure, es injure Hay otro más Hay otro más Buen C4 Llega, ¿no? Perfecto, amigos Buena kill Perfecto Pues queda la Ose Que está en el mismo sitio La finca, perdón Que está en el mismo sitio El Maverick A lo mejor El Maverick ha muerto Perfecto, me encanta Pues dice La verdad La Ose sinceramente Me ha dado la ronda La verdad La Ose me ha dado Completamente la ronda Perfecto, chicos La partida de nuestra vida La partida fácil Sencilla En el mapa de fortaleza ¿Cuánto tiempo llevamos Sin jugar en este mapa? Yo fácilmente Un año Perfecto, chicos Seguimos ¿Cuánto tiempo lleváis Sin jugar vosotros En este mapa? Yo fácilmente un año A ver, no No No, no 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 Yo he grabado mucho Juego mucho Y en un año Es imposible Pero sí que varios meses Sí que estaré varios meses Tres meses Cuatro meses Sin jugar a este mapa 100%, 100% Estoy 100% seguro De que sí De que llevo mucho tiempo Sin jugar a este mapa Mucho tiempo Sin hacer un vídeo En este mapa Y sinceramente Es un mapa Que yo pondría en Ranked Yo pondría el mapa De casa en Ranked Pondría el mapa De territorio remoto en Ranked Aunque sean mapas Que no sean para jugar en Ranked Pero es que estoy hasta Apoya los mismos mapas Quiero jugar Déjame, por favor Déjame jugar una Ranked En el mapa de avión Déjame jugar una Ranked En el mapa de base De Hell Porque sí Que son mapas de mierda Me sudo la polla No estoy jugando La Champions League Eh Eh ¿Sabes lo que te quiero decir? No Yo simplemente quiero jugar Una Ranked Una Ranked En el mapa de avión ¿Por qué? Porque quiero Porque me apetece Tío Vas a ver Que esto no es la Champions Loco Champiñón Bueno Se consigue el Champiñón No se consigue el Champiñón Bueno Lo que hay Ya está No pasa nada No te pagan Por llegar a Champiñón Bueno Es lo que hay ¿Sabes? Entonces Tío ¿Qué quieres que te diga? La verdad que me gustaría Que volviesen los mapas Todos a Ranked Sinceramente Porque estoy hasta la polla De los mismos mapas La verdad Siempre Son poquísimos La hela la verdad Que no atina mucho Pero Son muy pocos mapas Tío Son muy pocos mapas En Ranked Loco Y deberían meter más Deberían meter más Ya que no sacan nuevos mapas Y no meter en Ranked Porque eso No sé Parece que a Obi Le ocasiona Algo En la cabeza En el cerebro Que no pueden No pueden No sacan tiempo Para hacer un mapa nuevo Y meterlo en el juego No, no, no Prefieren hacerle works Pues tío Pues yo que sé Méteme los mapas antiguos En Ranked Aunque sea ¿No? O como va la historia Mira ya me está avisándomelo Para grabar Tío Yo que sé Cuéntame algo Cuéntame tu cosita Cuéntame algo ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Sabes tipo A saber Que falta de respeto ¿Sabes? Entonces Que te llega Perfecto Vale pues nada Chavales Vamos a ver Que podemos hacer Eh ¿Dónde están? Vamos a subir Aroba el tiri Ya que tenemos un Amaru Vamos a aprovechar Amaru en este mapa Tiene que ser la polla ¿No? Ojo ¿Se podían subir aquí Los defensores? No sé Hostia Guau Me acuerdo de esta zona Aquí pueden venir Espera Ojo porque puede haber aquí Uno escondido ¿Verdad? Vale 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 Voy a dronear Eh ¿Ese ¿Ese láser? Vale Voy a matar a la La madre Que me parió Ya Me la juego Dile que bailando Te conocí Y Piquéamela No me acabo Porque tienes al cero ahí No me vas a piquear ¿Verdad? Eres una lady Buzi Ok Voy a aguantar aquí Yo tío Que también quiero ver eso Porque se me sube alguien Ese es el lío El del láser es el lío Ok ¿Cómo está el tema? Ojo Justo en la trampa No Uff Se complica esto Hostia Que no se meta la ela Que tiene escopeta ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? Me meto, eh Sí, sí, sí Espera, espera Espera, espera Sube, sube, sube Vale Vale, me meto Lanzo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos España! ¡Díselo, Manuel! ¡Vamos ahí! ¡Buena Roma! ¡Gente! Espero que te haya gustado este vídeo No sé qué ha pasado ahí ¡Dios! Estaba escuchando Paso por todos los sitios Arriba, abajo Centro, pa' dentro De todos lados ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el siguiente ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós, adiós!